Soy feliz Soy feliz Feliz de mis desgracias De lo mal que lo he pasado Estoy feliz Gracias Me digo nada es permanente ni sufrir Soy feliz Veo mi vida cicatrices sin felicidad Y elijo ser feliz Me cubro los ojos intentando hablar en positivo Soy feliz No quiero que penséis que estoy al borde a punto de saltar Estoy feliz como a punto de llorar Feliz Se acumulan las mentiras Es difícil creer hasta en la verdad Feliz Inexplicable adrenalina Recorre tu cuerpo y ¿Dónde está la paz? Soy feliz Feliz Me miro en el espejo viendo flashes Menuda mierda de intuición César ¿Qué haces? Feliz Que no sé ni a dónde voy Debería estar en otra parte ¿O quién soy? Feliz Y todavía dando guerra Aunque la miseria Quiera arrastrarme a su feria ¿Qué sería de mí? Si no hubiese aceptado Lo que me fue mal En momentos oscuros hermano No visto feliz No llevo un corte de pelo feliz Ni rico ni guapo Un trapo Un paranoico feliz Mantén la distancia Llévate tus nubes negras De mi barco blanco No quiero insultos Ni sarcasmo Mi vida tres de cuatro Mi mundo estanco Tanto a tanto Muriendo por dentro Y mira tú que grande Por fuera que canto Soy feliz Y doy miedo Que espanto Y No soy siempre yo A veces no te presto Cien de atención Te miro con ojos de insomnio Aunque eso ya da igual Que soy feliz Coño Feliz con ansiedad Y un nudo en el estómago Me declaro feliz Si alguna vez Hice feliz Alguien con un beso Y luego fingiré Que nunca pensé en eso Soy feliz Con una caja de los truenos Y con antidepresivos buenos Soy feliz Combatoso de pensamiento De cuento de hadas Feliz Con el viento en la cara Feliz Olvidando Solo me queda Mi enfermedad De respirar No sé hasta cuándo Estoy feliz Creyendo en algo Estoy feliz Creyendo en mí Estoy feliz Creyendo en algo Y sabes Creo que Soy feliz Creyendo en la cara Fon! Creyendo en la cara Siga en el car Y K Tres Pod de leben Mpo de Pod de Pod de Gracias por ver el video.